Estoy loco de ponerte en cuatro Me llamas a las 6, que noche que harés camela perra Me llamas a las 6, que noche que harés camela perra Perra, 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 perra Perra, perra, perra Que noche que harés camela perra Para tu, para tu, para para Que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres chica loca. Si tú quieres mambo, mambo te doy. Que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres chica loca. Ponte posición que pa' encima yo voy. Mío, yo la mueve, ya. Gordi. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Ajá. Por la cama somos tres, porque no nos comemos. Estoy loco de ponerte en cuatro. Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos. Me llamas a la seis pa' fumar este traje, hey. No siento lo pecado que te quiero cometer. Vengamos en la B8, ni llegamos al motel. Me empezamos a la nave y te metemos a la piel. Ah, eh, man. Cuando la tope ya viene, se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me gusta cuando te conviene, hey. Ah, eh, man. Cuando la tope ya viene, se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me gusta cuando te conviene, hey. Tú eres la número uno, como tú no hay dos. Ajá. Por la cama somos tres, porque no nos comemos. Estoy loco de ponerte en cuatro. Pero a ti sin cojones, porque no tenemos. Y ya tú me conoces, te siento por las once. Me da la vela y llego antes de las once. Salimos en Carolina, terminamos por Ponce. Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer. El tiempo es corto y no lo voy a aportar. Yo quiero volver a probar tus piernas antes que sean las doce. Ah, eh, man. Cuando la tope ya viene, se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me gusta cuando te conviene, hey. Ah, eh, man. Cuando la tope ya viene, se viene. Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me gusta cuando te conviene, hey. Tú eres la número uno, como tú no hay duda. Por la dama somos tres, porque no nos comemos. Estoy loco de ponerte en cuatro. Pero a ti sin cojones, porque no queremos. Nuevamente, el atorante. Dando el olor de cabeza. Besitos, abrazos. No, 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 no. Cariñito, matame si calo. Jajaja. No, 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 no. Loco de ponerte en tres. Si, a loco de ponerte en tres. Bueno, loco de ponerte en tres.